Muy buenas, en el capítulo anterior Tommy destroza los vehículos de Morelo como venganza por haber destruido su taxi. Continúo con el capítulo 4 de Mafia Definities Edition titulado Rutina Diaria. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y si te interesan los juegos largos suscríbete a mi canal secundario, tienes los enlaces en la descripción. Los primeros días fueron tranquilos. Movía cajas y entregaba mensajes. Mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria. Y esperábamos. Empecé a creer que aquella vida con la banda de Salieri no acabaría conmigo. Pero, ¿qué sabía yo? ¿Eres Tommy? Sí. El jefe te está esperando. Gracias. No sé si antes debería examinar. Bueno, en el mapa siempre me dice si hay uno, algún extra. ¿Alguna colección? Antes debería quizá mirar un poco por aquí. No, no hay nada. Aquí está. Disculpe la tardanza. Toma asiento. Hoy toca recaudar, muchachos. Tom y tú conduces. Polly y Sam se ocupan del resto. Goser y cantar. Hoy serán pocas paradas. El mes pasado el motel nos dejó a deber. Así que cobradle los intereses. Por supuesto, jefe. No uséis la fuerza a no ser que no haya más remedio. Nuestros clientes deben entender el valor de nuestros servicios. Y cuando os miren, verán a su ángel. A su ángel de la guarda. Que sea Morelo el que parta piernas. Tenemos más clase. Pero si nos deben, tendrán que pagar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralphie un coche. Vale, jefe. Ah, Vinny ha dicho que tiene algo para ti, Tom. Primero ve a verle. Fijo que quiere contarte alguna batallita sobre cómo se cargó a un tipo hace 20 años. Hoy pondré fin a mi mala racha. Me va a dar un arma, ¿verdad? A ti te quería ver. En cuanto vi esto, pensé en ti. ¿Sabes usar una pistola? En la feria he disparado alguna. Bueno, eso no cuenta. Apunta al objetivo aquel. Buena postura. A cojonas. Ahora, clic, clic, clic. Bang. Le volaste la sesera. Vale. A ver cómo recargas. Vale. Abre la recámara y todo listo. Vale. Y por último, escóndela bien. Métela en el cinturón. Todo listo. Y recuerda, en un tiroteo, cúbrete. Y no te cagues encima. Gracias, Vincenzo. Te lo agradezco. Eh. Solo Frank y el jefe me llaman Vincenzo. Para ti, soy Vinny. Muchachos, tened cuidado, ¿de acuerdo? He hablado con Biff y me ha dicho que Morelo sigue cabreado por los coches. ¿Qué más le da perder unos coches? Si tiene cinco barajes solo en esta parte de la ciudad. Tiene razón, Pole. Ya sabéis cómo va esto. Lo mismo. Periódico 29 de octubre de 1930. Claro, esto fue un año después del crack del 29. Un año desde el crack. El mayor pánico en la historia de Wall Street se vivió hace un año. Y todavía no hemos salido de la profunda recesión económica que vino a continuación. El paro ha alcanzado el 8% este mes. Pero dada la tendencia imperante a cerrar negocios, bancos y cajas y granjas embargadas, algunos economistas advierten que la cifra podría duplicarse. O incluso triplicarse en los próximos años. Especial con imágenes que ilustran situaciones en cada estado. La ciudad se la ha inventada, pero sí que está en Estados Unidos. Algo más aquí. Mira. Aprende. Eres todo un mago, Ralphie. Durial de Ganzúa. Vamos, Tommy. A ver qué sabes hacer. Bien. Lo has pillado. Eso es. Que tengáis un buen día. El primero es Al. Regenta la panadería de Longman Street. ¿La conoces? Sí, la conozco. ¿Otra vez tarde? Eso parece. Una pena. ¿Cómo se sale de aquí? Ah, por ahí. ¿Has visto los vestigios? ¿Eh? 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 No, no, no. No, no. Vale, aquí es. Hoy dedícate a aprender, Tom. Si todo va sobre ruedas es muy fácil, pero si dan guerra, a veces hay que improvisar sobre la marcha. Claro. Tú fíjate en mí. Entra en la paladería. Venga, vamos allá. Sam, Polly, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Y la pequeña Julia? Ya no es tan pequeña. Cada vez es más revoltosa, como su abuela. Me alegro de oírlo, Al. De veras. ¿Y bien? ¿Cómo va todo? ¿Algún gamberro te ha dado problemas? No, no. Ninguno. Bueno, entonces, ¿tienes el dinero? Lo tengo atrás, en la trascienda. Iré... Tommy se encarga. Tú quédate donde te veamos. Ha sido un mes muy complicado, Sam. Me preocupaba no tener suficiente. Al, sabemos que nunca nos ocultarías nada. Pero es bueno que te preocupes. Si no pagas, ¿cómo podemos protegeros a Julia y a ti? ¿Te das prisa, Tommy? Aún nos quedan más sitios que visitar. ¿Otra qué es? Carta del banco. Estimado señor Bartolini. Mediante esta carta le notifico su obligación de efectuar el pago del préstamo que acordó con nosotros. Pues sí que es verdad. Este hombre no tiene dinero, ¿eh? La fecha de vencimiento era el 15 de julio de 1930. Ha ignorado nuestros recordatorios para efectuar el pago del adeudo. A menos que nos abone el importe en un plazo inferior a dos semanas, no tendremos opción que dar instrucciones al banco para que comience el procedimiento de embargo de su casa y sus negocios. Le ruego que actúe en consecuencia. Christopher Marcino, gerente del Grand Imperial Bank. Esto es el mismo. Sí, es la misma nota. Y no va a decir nada. Sí, sí, pero... Voy a hablar... ¿Esto es el dinero? No, esto es un... La tarjeta de cigarrillos recogidos, uno de 22. Claro, este es el orden cronológico. Es el orden en el que recoge los... Las tarjetas y la literatura. Si lo desbloquea se pone en el orden... Si llegó... No tiene número. O de solo diciembre. Tampoco tiene número. ¿Qué pasa? Que en aquella época las revistas no tenían número. Tom. Me voy a... Enfame, fitusi. Voy a suquear el sangre. Encima de la mesa, el sobre marrón. Vía de aquí. Lásate de chimpaje. Coge tu dinero y lárgate. Lo tengo. Nos vemos el mes que viene, Al. Avísanos si necesitas algo. Cualquier cosa. Claro, Sam. Desde luego. Dale recuerdos a tu madre. ¿Vale? Ha sido un verdadero placer. Sí, seguro. Bueno, siguiente. El local del viejo Eugene, la tienda de porcelana de Challow. ¿Aún no ha muerto? Poco le falta. Ha delegado en su sobrino. Tom, el tipo que regenta el siguiente sitio no se llama Eugene. Es chino. Pero suena muy parecido a Eugene. Por eso le llamamos así. Polly le estampó la mollera contra el mostrador. Alá. 27, creo. Sí, fue tronchante. Después no hubo más problemas. Si te fijas, aún verás la sangre. Ese desgraciado no ha logrado limpiarla. Controlamos algunos de estos tipejos para recordarles a las bandas de Chinatown que la ciudad es nuestra. Pero no conocemos al sobrino de Eugene. Tal vez haya que recordárselo. No sé a qué está esperando. Los frances pierden en Empire Bay. ¡Menuda sorpresa! ¡Extra! Se nota que esto es Chinatown, ¿eh? ¡Extra! 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 ¡Vamos! ¡Silence! ¡Extra! ¡Extra! Esta déjamela a mí, Sam ¿Seguro? Sí, seguro ¿Se va a encargar él solo? Sí, cuando Polly está algo mosqueado prefiere desahogarse por su cuenta Tú deja que se ocupe de todo Es así A veces lo notas en su tono de voz De vez en cuando necesita su ración de lobo solitario Le hace feliz Vaya, el sobrino de Eugene lo va a pasar muy mal Cuando Polly empieza, no para Un día fuimos a apretarle las clavijas a un sastre de Holbrock Y el tío acabó en una silla de ruedas Aquí viene Es muy rápido No puedo bajar Ah, ahora sí Arranca antes de que llegue Ah, no Antes no podía bajar y ahora sí No tiene sentido Ah, la policía Arranca antes de que llegue la Polly Es potricar ¿Por qué no paran de limpiar sangre de los mostradores? Sí, no parece tan difícil Difícil ¿A qué te refieres? A ver, vosotros lo hacéis con naturalidad No veo por qué no iba a hacerlo yo ¿Cualquiera podría hacerlo? Polly y yo llevamos años en estas calles Tú llegas y a las primeras de cambio ¿Crees saberlo todo? No me refería a eso, Sam Tan solo llevas un día, amigo Aún no has visto nada de lo que hacemos Ni cómo lo hacemos Sam, creo que deberías No, Polly Este mequetrefe llega y se cree un pez gordo A los chulos como él yo me los meriendo Creo que deberías disculparte, Tom ¿Disculparme? Me disculparía si no fuera Porque estáis intentando no partiros el culo ¡Casi lo tenías, Sam! ¡Lo tenías! Ya me llegaba el tufo que salía de tus calzones No me lo has colado La primera vez que Little Tony nos acompañó Se puso de rodillas antes de darse cuenta De que le tomaba el pelo Tú lo has hecho mucho mejor que él Dios, cómo odio las afueras Tú odias todos los sitios Sí, pero las afueras más que nada ¿Por qué este lugar tan alejado está en los registros? Las afueras son el lugar más seguro para hacer tratos Jugar a las cartas y para casi todo lo que hacemos Esperamos una gran bolsa de pasta El tío nos la debe De lo contrario, el jefe se cabreará Sí, este sitio es una mina de oro Los locales que generan más pasta a menudo son los que pasan más desapercibidos Hace poco el motel sufrió un lavado de cara Última parada del ron cubano antes del Osther ¿Lo traen hasta aquí? Así es Y por eso es por lo que podemos venderlo tan caro Las cajas llegan hasta el motel de Bill Está bajo protección de Salieri Pero permite que las otras familias lo usen ¿Hasta Moreno? ¿Para que haya paz? Sí Además está tan apartado que les da igual Mientras todos salgan ganando Nadie va a alborotar el gallinero ¿Soy el único que echa de menos las calles y las aceras? El aire libre no es lo tuyo, ¿eh, Polly? No le gusta nada Ni interiores ni exteriores La ciudad, las afueras Odio esta zona Esto me recuerda a una entrega de alcohol en campo abierto Siempre acabamos en mierdazos Además suele estar oscuro y hace un frío que pela Por eso es bueno que nos acompañes, Tom Para hacer todo lo que no le gusta a Polly Un placer ayudar Parece que el hotel es igual que el de John Wick Que lo pueden usar todo el mundo sin pelearse Dale Es aquí ¡Por fin! Espéranos aquí, Tom Volveremos en un periquete ¿Otra vez? ¡Ah, Tom! ¡Tommy, me han dado! ¡Por Dios santo, Polly! Decidle a Salieri que este sitio es nuestro ahora, ¿capis? Y no volváis Y no volváis O acabaréis peor que vuestros amigos Venga por Sam Le van a hacer cantar Que llevarte a un médico ¡Puedo esperar! ¡Sacazante ahí! Vale Vale, tú aguanta Bueno, pues se acabó el hotel de John Wick Ahora ya no puede usarlo todo el mundo Busca una manera de entrar en el motel Bien, ¿dónde? Ah, estás arriba No lo había visto Otra revista No se puede entrar por aquí ¿Y qué hago? Le disparo al de arriba O por aquí Ahí hay una X, no sé lo que es En el mapa Ah, es un muerto Las X son Calaveres No sé si van a venir Ah, mira, me puedo llevar el bate Ah, no puedo dar toda la vuelta No sé si van a venir No sé si van a venir Y no sabe dónde morirse Ay, casi lo tiene No Creo que es porque tiene el brazo debajo Lo veo Y no hay nada Aquí hay un potiquín No hay nada No hay nada Ya Vale, la C Cambia Al bate Sin embargo Municipales 1930 Una figura reputada De Los Jiven Propietario de Estilleros y Fábrica Creador de miles de puestos de trabajo Amigo de la ciudad Padre y esposo ejemplar Otro millonario Otro millonario que quiere ser alcalde Teneros de los Jove Teneros de la ciudad Teneros de la ciudad No hay nada No hay nada Teneros de la ciudad mira la puerta principal yo creo que están todos ya se me automática y la otra revolver yo prefiero el revólver te han dejado hecho un cristo colega 2 vamos tiene el dinero está bien dentro pues vea por el dinero pero ese coche no es está apuntando al que no es como se cambia de objetivo así que es también bala infinita y ah Aquí vuelco Casi vuelco A este no se le puede disparar Al menos No, yo creo que no Ay, ay, va a volcar Se le puede disparar Pero no engancha La mira automáticamente Así que Eso quiere decir Que no hay que dispararle Fuera Ahora sí Ahora sí Qué difícil es sacarlo De la carretera Ahí comprendí el precio Lo que significaba Implicarme Debía haberme echado atrás Pero no quería volver a ser un don nadie No quería No quería No quería No quería Gracias.